Música Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Debates, programa que se transmite en vivo desde los estudios del canal universitario para todo el sur occidente colombiano. Gracias por estar con nosotros todos los miércoles de 6.30 a 7.30 pm por aquí por el canal universitario. En redes sociales nos ubican de la siguiente manera, en Twitter, arroba Debates TV, en Facebook, Debates Televisión, nuestro teléfono 330-6721, extensión 120. Este programa usted lo puede ver en pocas horas en YouTube. Ingresa a YouTube, nos busca como Debates Televisión y allí nos encuentra. Así es que gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Nuestra invitada es la doctora Alba Nubia Rodríguez. Ella es directora de investigación y estudios de género, mujer y sociedad de la Universidad del Valle. Y también tenemos en el set a Manuela Jiménez Sánchez, una chica estudiante del Colegio Santa Librada y ella es personal estudiantil de esta institución educativa, Santa Librada. Y vamos a hablar de una investigación que adelantó la Universidad del Valle con la Secretaría de Educación de Santiago de Cali. Quienes adelantaron una investigación sobre imaginarios y prácticas sobre diversidad sexual y de géneros en 10 centros educativos de nuestra ciudad. Vamos a conocer los resultados de la misma. Doctora Alba Nubia Rodríguez, buenas noches. Bienvenida a Debates, ¿cómo le va? Buenas noches, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Manuela Jiménez Sánchez, ¿correcto? Sí. Buenas, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Doctora Alba Nubia Rodríguez, usted es directora de Investigación y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle. ¿Cuánto tiempo? Bueno, perteneciendo al centro, después de mediados de la década 90, hago parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad del Valle y como directora desde mayo del 2017. ¿Hacia dónde va enfocada esta institución? Bueno, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género es un centro que tiene una trayectoria importante tanto a nivel local como a nivel nacional. Fue el primer centro de investigaciones y estudios de género que se fundó en Colombia y fue fundado por un grupo de profesores y profesoras de la Universidad del Valle, de distintas facultades y básicamente se ha ocupado tanto de hacer investigación, de hacer estudios, pero también de proponer políticas, de hacer políticas tanto a nivel local, regional y nacional por la equidad de género y por supuesto también con transversalidad de orientaciones sexuales diversas, identidades de género diversa y también de lo étnico-racial. Básicamente, como le decía, hacemos investigación, pero también hacemos proyectos de educación, de intervención con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y también con organizaciones sociales. Hablemos del más reciente estudio. ¿Cómo lo llamaron ustedes? El más reciente estudio, bueno, tenemos en este momento tres proyectos en los que estamos trabajando. Uno que es en la propia universidad, en la formulación de la política de equidad de género para la Universidad del Valle y aunado a este proyecto hay un proyecto que es financiado entre la universidad y Colciencia que se encarga de hacer la línea de base para la formulación de la política de equidad de género de la Universidad del Valle y el proyecto que hicimos con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación de la ciudad de Cali, específicamente con el COMSE, que es el Comité de Convivencia Escolar. ¿Usted le... explíame, doctora. Sí, ese proyecto es un proyecto que nace básicamente de la iniciativa del Comité de Convivencia de la Secretaría y aunamos esfuerzos para realizarlo entre el Centro de Investigaciones y la Secretaría. Y, como usted ya lo planteó, es un proyecto que se encargó de indagar por los imaginarios y las prácticas sobre diversidades en orientación sexual y identidad de género en 10 instituciones de educación pública de la ciudad de Cali. ¿Mencionemos algunas de esas instituciones educativas donde se llevó a cabo esta investigación? Trabajamos con el Colegio Santa Librada, trabajamos con la Normal Farallones, trabajamos con la institución educativa de Golondrinas, trabajamos con Nuevo Latir, trabajamos con el IETI, trabajamos con la institución educativa Gabriela Mistral, entre otras que se me escapan en este momento. ¿Qué resultados arrojaron esas investigaciones? Bueno, nosotros con la Secretaría nos propusimos una investigación que además de brindar conocimientos nos permitiera también que los distintos actores participantes de la comunidad educativa pudieran, además de conocer sus imaginarios, poder reflexionar sobre ellos y también sobre las prácticas que devienen de estos imaginarios sobre orientación sexual e identidad de género y diversa que ocurre en las instituciones educativas. Entonces, los resultados son amplios porque es la primera investigación que se hace a nivel nacional con actores de toda la comunidad educativa, es decir, trabajamos con profesores y profesoras, con estudiantes desde los 8 años hasta los 21 años, con las familias, con las directivas docentes y con el personal de apoyo de las 10 instituciones educativas en las que estuvimos. Básicamente conocimos los imaginarios, pero lo que me parece más importante y en lo que yo quisiera hacer énfasis es que la metodología de este proyecto permitió que los distintos actores pudieran reflexionar sobre sus propios imaginarios, es decir, poderlos interrogar y poderse preguntar e incluso en algunos actores poder entender de dónde se construyen esos imaginarios sociales sobre orientación sexual diversa e identidad de género diversa. De acuerdo. Manuela Jiménez Sánchez, Personera Estudiantil del Colegio Santa Librada. Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues desde que fueron las elecciones a finales de febrero. ¿Quién es Manuela? Bueno, pues yo soy Manuela, tengo 18 años, estoy en la institución educativa Santa Librada desde el grado noveno, desde el año 2016. Ya pues obviamente soy en once, soy la personera, fui elegida con una gran mayoría en votación y pues este año me graduo y planeo estudiar precisamente, pues planeo entrar aquí a la Universidad del Valle a estudiar medicina, me gustaría mucho y luego especializarme en cirugía. Y bueno, pues he estado en el colegio y he tratado de trabajar pues por el bienestar de mis compañeros y por que se mejore la convivencia, porque pues en el colegio hay algunos problemas de convivencia entre los compañeros y con los profesores, entonces he tratado de mejorar los diálogos. Y pues yo no hago parte de la comunidad LGBTI, soy heterosexual, pero sí, muchísimos de mis amigos pertenecen a la comunidad y considero que no debería tratársele como personas distintas ni en ningún caso debería discriminárseles porque al fin y al cabo son personas normales, simplemente tienen otros gustos. Y de hecho, pues yo no hago parte de la comunidad, pero sí he sentido cierta clase de discriminación porque hay muchos estereotipos que giran en torno a ello y en la calle me han gritado simplemente lesbiana y como si fuera algo malo. Yo lo tomo como algo malo, pero como es que me gritan lesbiana yo si quiero hacerlo sin haber hablado conmigo, simplemente tal vez por mi físico, como me veo o como me visto o algún tipo de cosa así, que lo estereotipan y piensan, no, entonces esta muchacha porque tiene el pelo tinturado, entonces ya es lesbiana y lo toman a mal y pues me lo han gritado como con rabia, o sea como un tono agresivo, entonces pues no sé, me parece terrible que se estereotipen a las personas y se le tenga esta imagen negativa hacia alguien completamente normal. Doctor, en el caso de Manuel, ¿qué puede aportar en ese estudio? Bueno, en ese estudio justamente indagar por los imaginarios de los distintos actores de la comunidad educativa en estas 10 instituciones, fue muy importante que pudieran expresar qué pensaban, qué creían sobre los y las estudiantes que, como lo decía Manuela, puedan tener una orientación sexual o una identidad de género diversa. Aparecieron estereotipos, explicaciones sobre la diversidad en orientación sexual e identidad de género diversa, básicamente ancladas a que las orientaciones sexuales diversas son producto de traumas en la infancia, de violencia, de enfermedades, de consumo de alimentos que alteran toda la conformación hormonal de los seres humanos. Este fue un resultado que fue muy semejante en todos los actores, digamos la explicación de dónde deviene la diversidad en orientación sexual y de género, entonces insisto, como una enfermedad, como algo anormal y no como una condición del ser humano. Los seres humanos no somos homogéneos, las culturas son diversas y las culturas heterosexuales en el mundo son las menos existentes, entonces las orientaciones sexuales diversas y las identidades de género pues son construcciones sociales y culturales, por tanto no tendrían que asumirse ni como enfermedad, ni como trauma y tampoco debían ser causantes, como lo planteaba Manuela, de discriminación, de estigmatización y peor aún, de violencia. Lastimosamente en Colombia aún vivimos violencias muy significativas en personas por su condición diversa y pese a los avances significativos que hay en la normatividad en Colombia con relación a la inclusión, a la aceptación, al reconocimiento, con relación a los derechos humanos que tienen las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI, pues aún en las instituciones educativas existe violencia, discriminación, estigma y sobre todo homofobia como ya lo ha ilustrado muy bien Manuela cuando le gritan lesbiana como una manera de agresión. En ese orden de ideas yo quiero repetir unas palabras de la profesional de la Secretaría de Educación, de Luz Helena López, cuando ella dice la diversidad no tiene por qué dolernos ni debe ser una causante de violencia, de estigma, porque tanto la sexualidad como las identidades de género pues son construcciones sociales y culturales y pertenecen al ámbito de lo que somos los humanos. Manuela, ¿usted desea hacer un aporte a la investigación que se formalice una especie de taller o talleres? Sí, pues primero quería reconocer el trabajo de ustedes porque me parece sumamente importante y algo muy bueno que está pasando en Cali y espero se pueda replicar en otras partes del país porque me parece fundamental el respeto y la eliminación de la discriminación y de los estereotipos y de cualquier forma de violencia por cosas insignificantes y que de verdad no deberían ser causantes de ningún tipo de problema entre las personas. Entonces me parece muy importante que estén haciendo este trabajo pero también quisiera decirles que no simplemente se quede en una investigación sino que se empiece a aplicar y se puedan hacer ya sea talleres, conferencias o capacitaciones dentro de los colegios que precisamente son lugares de formación empezando pues por los más pequeños para que de una vez desde pequeños crezcan con este sentido de respeto y de tolerancia hacia las demás personas. Entonces pues que se hagan estas charlas y que además que se renueven las charlas que se dan sobre educación sexual en los colegios que se incluya la identidad de género y además de ser simplemente unas charlas tediosas como lo normalmente son que aburren a los muchachos y que sienten que están repitiendo lo mismo de todos los años sobre enfermedades de transmisión sexual y embarazo adolescente que son los únicos dos temas que siempre tocan porque ni mis compañeros ni yo hemos escuchado algún otro tipo de charla lo cual se vuelve tedioso y repetitivo se incluya también pues enseñarles a los jóvenes a los alumnos el respeto hacia esta comunidad que al final y al cabo debería terminar dejando de ser una comunidad sino que todos fuéramos lo mismo que no haya barreras ni divisiones y que también se les explique o sea quiénes son qué características tienen como o sea qué características tienen su movimiento por lo que están luchando que es básicamente por el respeto y también que se les explique a los jóvenes cómo funciona el cuerpo humano que muchas veces no lo conocen y terminan en relaciones pues en sus relaciones sexuales ya sean héteros o homosexuales haciéndole daño a su pareja porque ni siquiera saben bien cómo funciona el cuerpo tanto de la mujer como el hombre y normalmente termina siendo más lastimada la mujer porque pues los hombres tienen menos estigmas y se les reprime menos cuando están explorando su sexualidad tempranada que las mujeres y por eso muchas veces terminan ellas lastimadas o con conceptos erróneos de que el sexo es malo o que duele o ese tipo de cosas y también eliminar esa concepción que se tiene tan fuerte de que el sexo es simplemente una forma de reproducirnos porque es precisamente eso lo que nos distingue de la gran mayoría de animales que es el placer que el ser humano utiliza su sexualidad para el placer y no solo para reproducirnos entonces eso es como el aporte que yo quisiera darles a su investigación Doctora Sí, me parece muy importante lo que plantea Manuela y está muy relacionado pues con los resultados de la investigación y justamente la investigación no pretende quedarse únicamente en los resultados en términos de conocimiento sino insisto en ello en que los distintos actores de la comunidad educativa puedan reflexionar de dónde devienen esos imaginarios es decir que tanto profesores profesoras estudiantes las familias puedan interrogarse y puedan comprender que la sexualidad en los seres humanos es una condición más y no un asunto como bien lo decía Manuela que solo se resuelve en la procreación y en el mantenimiento de la especie sino que tiene que ver con el erotismo con el placer con el reconocimiento con el derecho a la diversidad en ese en ese orden de ideas la investigación pretende y el informe lo plantea que la formación en sexualidad no se quede en lo que ha planteado Manuela sino que logre trascender y sea un asunto que atraviesa todos los campos del saber que tanto la formación en género y porque en género porque es la primera estructuración de relaciones de subordinación y de poder entonces eso debe comprenderse para poder generar y contribuir a que podamos construir una sociedad distinta una sociedad con mayor inclusión e insisto y minimizar o eliminar totalmente estas violencias que se fundamentan en identidades de género o en orientaciones sexuales diversas por la discriminación por el no reconocimiento en ese orden de ideas la investigación los resultados de la investigación proponen que la formación en sexualidad sea transversal en todas las áreas del conocimiento tanto en género como en sexualidad porque hay una transmisión una crítica de los saberes pareciera que por ejemplo la biología las ciencias sociales no estuvieran atravesadas por la perspectiva de género y no es así la manera como transmitimos el conocimiento la manera como se llevan a cabo los distintos saberes en las instituciones educativas están transversalizadas por relaciones de poder y relaciones de género entonces esa es una propuesta explícita de la investigación que si bien se reconoce que son muy importantes los proyectos en educación sexual no sean un campo del saber y de la formación aparte de los demás campos sino que cuando los chicos y chicas ven ciencias sociales o ven biología o ven las mismas matemáticas o sea las matemáticas han sido profundamente androcéntricas patriarcales también puedan verlo desde una perspectiva de género y ver la potencialidad que hay digamos en las mujeres para acercarse a las matemáticas que la biología o sea la manera como nos enseña en la procreación por ejemplo está muy atravesada por un discurso androcéntrico y patriarcal que quiero decir con ello nos enseñan que en la procreación están los espermatozoides y están los óvulos y que los fuertes son los espermatozoides los pasivos son los óvulos que es el espermatozoide el que tiene que llegar pues allí hay un discurso de género supremamente arraigado que es necesario de construirlo también la alusión que hacen esos imaginarios a que las diversidades son una enfermedad y que por tanto la función de las instituciones educativas y de las familias es contribuir a que estos chicos y chicas vuelvan a lo que se ha considerado cultural y socialmente como normal que es la heterosexualidad Manuela Sánchez como personera estudiantil del Colegio Santa de la Librada su mensaje cala su mensaje llega a sus compañeros compañeras ellos que le dicen perdón pues si por ahora todavía no he tenido la oportunidad de charlar con la mayoría de ellos sino más que todo pues como con mis compañeros de once pero pues todos estamos o sea todos estamos como muy de acuerdo son pocas las excepciones que son como reacias a este mensaje como de aceptación y diversidad son muy contadas las las personas que están reacias a eso pero de resto si les parece que tengo la razón porque piensan lo mismo o sea cuando discutimos al final llegamos como a la misma conclusión entre todos y lo otro que quería yo hacer que precisamente era por eso que se lo proponía a ustedes en investigación era llevar a mi colegio alguna de estas charlas pues para empezar desde los más pequeños porque he visto que es más más que todo se burlan más en los grados en los grados inferiores de esos compañeros que son de otra inclinación sexual o que tal vez quisieran pertenecer o sea que tienen otra identidad de género distinta o que apenas la están descubriendo o están en ese proceso de reconocerse a sí mismos de quienes son realmente Doctora Alba Nubia Rodríguez en la investigación tengo entendido que ustedes conocieron el caso de un profesor trans ¿de quién se trata? Sí es la profesora Solipsi Navia Profesora Sí es una profesora trans ¿Cómo llama? Solipsi Navia y ella es de el colegio Gabriela Mistral trabaja con niños y niñas de tercero de primaria y es digamos la primera profesora trans nombrada en el magisterio y que pues los resultados de la investigación nos muestran que el trabajo pedagógico con los niños y niñas que pertenecen a su curso pues es muy importante porque permite comprender cómo la sexualidad y la identidad de género son construcciones sexuales son perdón son construcciones sociales y no son determinantes biológicos entonces en ese sentido como lo plantea Manuela ella hace un trabajo muy importante con niños y niñas en edad temprana o sea a los 8 8 o 9 años que se encuentran los niños en tercero de primaria ella es la primera profesora trans nombrada en el valle del cauca en el valle del cauca y creo que es su único caso en Colombia también como profesora trans sí hasta donde tengo conocimiento sí porque había un caso en tu lugar sí pero digamos es más reciente el de la profesora Solipsi Navia y lo interesante es que ella hace su proceso de tránsito estando vinculada al magisterio y estando vinculada a una institución educativa proceso de tránsito de hombre a mujer exactamente allí es donde hablamos de una mujer transgénero es decir una persona que cuando nace se le asigna sexo masculino pero su identidad de género no se corresponde con esa asignación de sexo y transita en su identidad a ser una mujer y ella le enseña a niños ¿en qué edad? niños y niñas que se encuentran en tercero de primaria las edades son más o menos entre 8 a 10 años ¿los padres de estos menores qué dicen? ¿aceptan que la profesora trans los eduque? en uno de los grupos focales que nosotros hicimos con padres de familia las madres planteaban y este caso me llamó muchísimo la atención las madres madres de niños con problemas de déficit de atención es decir niños que han ido de un colegio a otro porque son niños y niñas que tienen problemas de aprendizaje planteaban que lo que hace que estos niños llegaron a el grupo con la profesora Solipsi tuvieron mejores resultados mejor desempeño académico le estoy transmitiendo uno de los resultados que arroja la investigación que bien amigos amigas estamos dialogando con la doctora Alba Nubia Rodríguez directora de investigación y estudio de género mujer y sociedad de la universidad del valle les expreso que universidad del valle y la secretaria de educación municipal adelantaron un estudio sobre imaginarios y prácticas sobre diversidad sexual y de géneros en las instituciones educativas de nuestra ciudad y también se encuentra con nosotros Manuela Jiménez Sánchez personal estudiantil del colegio Santa Librada después de estos comerciales volvemos con ellas información publicitaria que viene desde Palmira desde la Villa de las Palmas el alcalde Jairo Ortega Zamboní gestionó la llegada de 100 soldados más a la ciudad para apoyar el trabajo de la policía los miembros del ejército estarán adscritos al batallón de ingeniero número 3 coronel Agustín Codazzi de otro lado en consejo de seguridad las autoridades socializaron disminución del 23% en casos de homicidios en Palmira y esto se debe al trabajo efectuado para fortalecer la convivencia en la ciudad también indiquemos que este viernes 6 de abril es el lanzamiento del concurso Palmira Tu Voz Es Paz será las 5 de la tarde en el centro de convenciones de Palmira ubicado en la carrera 33A con calle 27 ya volvemos Hoy es un día muy especial para el municipio de Palmira estamos en Rosobal con la jornada de apoyo al desarrollo organizada por la fuerza aérea la alcaldía de Palmira la gestora social y la comunidad la comuna 8 vinculados con todos los servicios de salud y los más beneficiados fueron la comunidad que recibieron todas las clases de servicios médicos gratuitos y esto es muy satisfactorio ya lo pidieron más periódicos yo creo que vamos a hacer un gran trabajo hasta ahora nos ha ido muy bien y esto es lo que queremos que esto no es cualquier cosa es la verraquera que no se ha visto nunca en el municipio de Palmira ni en Colombia y dejamos a Palmira al Valle de Colombia en un punto muy alto que si podemos organizar estos grandes eventos cuando estamos unidos pero muchas gracias CISAS por Palmira vale la pena todos al colegio es una campaña que estamos promoviendo desde la Secretaría de Educación para que ningún niño se quede por fuera de la institución educativa todos deben estar estudiando es lo mejor para el futuro de Palmira del Valle de Colombia ayúdenos a detectar donde hay algún niño por fuera de las aulas indíquenos nosotros vamos con el COPE el Comité Operativo de Permanencia Escolar con funcionarios de la Secretaría hablamos con los padres de familia hablamos con el niño y logramos que él vuelva otra vez a las aulas es gratuito hay gratuidad tenemos desayunos escolares tenemos almuerzos para jornada única tenemos transporte escolar gratis les pagamos las pólizas y vamos a entregar mochilas o sea estamos dando todas las garantías para que los niños permanezcan en las aulas y no permanezcan por fuera del estudio cizas por Palmira vale la pena educar salsa no, no, no no me trates así ánime el caballero no me da que no, no, no no me trates así pero mira que también yo soy humano y cualquier no me nace no, no, no no me trates así en la de mi en la de mi caballero pero que va tú no me engañas no, no, no no me trates así no, no, no no, no, no no me trates así Amigos, debates todos los miércoles de 6 y 30 a 7 y 30 pm, por aquí por el canal Universitario. La Universidad del Valle y la Secretaría de Educación de Santiago de Cali adelantaron un estudio, una investigación sobre imaginarios y prácticas sobre diversidad sexual y de género sexual. En las instituciones educativas de Cali. Doctora Alba Nubia Rodríguez, ¿qué experiencia le deja esta investigación a usted? Bueno, la experiencia que me deja es que a veces consideramos que estos temas en la sociedad colombiana y en las instituciones educativas están suficientemente trabajados y que el conocimiento que hay sobre los mismos es amplio. Y no nos interrogamos por esos aspectos que están anclados como creencias, como imaginarios, que si bien no son la realidad, sí actuamos a partir de ellos, que es el caso de los imaginarios sobre diversidades sexuales y identidades de género. Por ejemplo, sigue muy arraigado, seguimos pensando que la sexualidad es un asunto que viene dado por determinantes biológicos, que está dado, o sea, que se nace hombre o se nace mujer y que es así y que eso es inamovible. Y que si se tienen otras opciones, otras orientaciones u otras identidades, es porque se está enfermo, o es porque hubo traumas, o es porque sencillamente se es anormal. Y entonces, tanto las instituciones educativas como las familias deben regresar a ese ser humano a la normalidad, a lo que debe ser que es una sociedad fundamentada en la heteronormatividad. A veces creemos, porque este es un campo bastante desarrollado, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, y entonces se considera que con la normatividad existente, que insisto, en Colombia es amplia, es incluyente, con relación al reconocimiento de las diversidades, con relación al reconocimiento y la inclusión de las personas con orientación sexual diversa o identidad de género diversa, pero resulta que esa normatividad no es suficiente. El primero de marzo salió la última norma, que es la 410, sobre la necesidad de que las personas con orientación sexual o identidad de género diversa puedan tener expresiones en público, en ámbitos, en espacios públicos, por ejemplo, los centros comerciales. Entonces, el aporte o la experiencia que me deja es que en la academia seguimos trabajando estos temas, los damos por aprendidos y resulta que no. Siguen imperando los imaginarios y eso incide en que la normatividad no sea suficiente, por más existente que esté. No podemos negar el doloroso hecho en el 2015 cuando un chico se suicida en una institución educativa en Bogotá porque el manual de convivencia de su colegio considera que no se deben tener expresiones afectivas entre dos personas del mismo sexo y es tanto la presión, el no reconocimiento, el irrespeto a esta diversidad que se llega al suicidio, las burlas entre los estudiantes, también esos imaginarios que aún subsisten en las y los profesores que hacen que aún existiendo la normatividad en el discurso se plantee y se diga, mire, nosotros respetamos que hayan expresiones en orientación sexual y identidad de género diversa, pero lo respeto, pero no lo comparto, lo respeto, pero sigo con el estigma y esto hace que la educación, o sea, que haya deserción escolar, que la educación no sea inclusiva, que no haya un pleno goce de derechos de los niños, niñas y jóvenes y de todos los seres humanos. Manuela, cuando en la calle te gritan incoherencias, ¿cuál es tu reacción? No, yo simplemente sigo, no respondo ni siquiera volteo a, bueno, depende, a veces sí volteo a mirar, pero normalmente sigo derecho caminando hacia donde voy y no respondo porque me parece una pérdida de tiempo y normalmente es personas que pues también van caminando, entonces pues no voy a ir a perseguirlas a decirles absolutamente nada. Y otra cosa que quería decir sobre lo que la doctora estaba hablando es que es algo que noto mucho, que digamos, se dice, sí, lo respeto, no van y lo golpean, no van y lo insultan, pero siguen pensando que es anormal, siguen rechazándolo y sí, muy bien que tú seas homosexual o seas transgénero o cualquiera de estas cosas pueda hablar contigo, eres mi compañero de trabajo, eres mi, no sé tanto mi amigo, pero pues digamos un compañero, pero si digamos a un profesor o a cualquier persona le saliera un hijo con esta orientación distinta, sería terrible y sería un problema familiar bastante grave y sería tortuoso para el chico o chica decidirlo a sus padres y enfrentar como las consecuencias que tendrían, porque puede que lo respeten, pero lo respetan de lejos, mientras no me afecte a mí, mientras no sea mi caso, mientras no sea mi familia la que está enferma o anormal. Ya usted verá si usted está enfermo y no se quiere curar, que es como la percepción que normalmente se tiene y lo veo mucho en mis compañeros, que sí respetan a los compañeros que tienen una identidad de género, una sexualidad distinta, pero pues cuando hablas con ellos es como no, o sea, como que te expresan que si un hijo saliera así de ellos les daría muy duro, tal vez lo seguirían amando, pero sería demasiado duro de aceptar o de plano lo rechazarían o también, sí, lo siguen considerando anormal, no lo ven como algo común y corriente, sino un defecto. ¿Qué papel cumplen los rectores de las instituciones educativas que ustedes visitaron, los profesores en esta investigación? ¿La importancia de ellos en qué radica? La importancia de ellos radicó en su compromiso en la participación, en la posibilidad de expresar sus imaginarios, en la posibilidad de reflexionar sobre esos imaginarios, a qué me refiero cuando digo reflexionar, es poderse uno preguntar, bueno, ¿yo desde cuándo tengo tan arraigada esta creencia con relación a que la sexualidad es algo biológico y no una construcción social? Expresiones, por ejemplo, de algunos profesores y profesoras mayores que pudieron decir, mire, sí, yo sé que yo sigo en estas creencias muy arraigadas, pero también sé que debo transformarme, porque hoy los chicos, las chicas, los jóvenes son distintos y hay expresiones de orientaciones sexuales y identidades de género diversas. Eso fue muy importante tanto en las directivas como en los profesores y profesoras, o sea, participar, porque es que cuando me atrevo a expresar esos imaginarios que están tan arraigados que ni siquiera sé de dónde vienen, o por ejemplo cuando digo, no, mire, es que Dios nos hizo hombre y mujer para que pudiéramos procrearnos. Pero yo veo que hoy los jóvenes y las jóvenes tienen expresiones de afecto distintas y sé que así me cueste, debo disponerme a entenderlo, debo disponerme a respetarlo, debo disponerme a pensar por qué siento asco. Yo creo que allá hay un avance importante, insisto, para que esa normatividad existente pueda operar y por supuesto tengamos instituciones educativas mucho más incluitorias, sin violencia y con mejor convivencia entre todos los actores. Doctora Alba Nubia Rodríguez, directora de Investigación y Estudio de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, felicitaciones muy bien con la investigación sobre imaginarios y prácticas sobre diversidad sexual y de géneros en 10 instituciones educativas de Santiago de Cali. Su mensaje final, por favor. Bueno, mi mensaje final, yo diría que lo he reiterado y quiero hacerlo nuevamente. Los seres humanos somos diversos. Hay que desnaturalizar la sexualidad y las identidades de género. Son construcciones sociales. En el momento en que logremos realmente introyectar esto en nuestras vidas, tendremos una mejor convivencia y ese es un paso fundamental para la construcción de la paz que es tan necesaria en este país. Muy amable. Muchas gracias. Manuela Jiménez Sánchez, personera estudiantil de la institución educativa Colegio Santa Ayurada. Muchos éxitos. Muchas gracias. ¿Y su mensaje, por favor, a sus compañeros y compañeras que hasta lo están viendo? Bueno, pues mi mensaje sería que respetemos a los demás, que las diferencias son importantes y nos enriquecen en vez de dividirnos. Las diferencias son la base de la humanidad. No hay ningún ser igual al otro y creo que por eso mismo debemos respetarnos y admirarnos entre nosotros, admirar lo distinto que puede llegar a ser el otro y aún así entendernos y nosotros entender al otro. Y desestigmatizar a estas personas que son iguales a nosotros, no están enfermas, no son distintas, no son ningún ser maligno ni nada que venga a tentar contra nosotros o contra el mundo. Son simplemente personas con otros gustos, así como a mí me puede gustar el rosado y a usted el negro. Es lo mismo, son simplemente construcciones sociales que nos han llevado a pensar que debemos corregirlos a ellos. Entonces, mi mensaje final es que nos basemos en el respeto y sí, en el respeto hacia los demás. Y pronto la tendremos aquí en la Universidad del Valle estudiando... Medicina. Medicina. Buena suerte. Muchas gracias. Ok. Información publicitaria que viene desde Palmira, desde la Villa de Las Palmas, dice así. Con la cooperación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Alcaldía implementará nuevas estrategias en vías urbanas y rurales de Palmira. El objetivo es evitar siniestros en las vías, sostuvo el alcalde Jairo Ortega Zambuní. En segundos hablaremos sobre los 20 años de la Casa de Títeres. Ya volvemos. Hoy es un día muy especial para el municipio de Palmira. Estamos en Rosobal. Con la jornada de apoyo al desarrollo organizada por la Fuerza Aérea, la Alcaldía de Palmira, la gestora social y la comunidad, la Comuna 8, vinculados con todos los servicios de salud. Y los más beneficiados fueron la comunidad, que recibieron todas las clases de servicios médicos gratuitos. Y esto es muy satisfactorio, ya lo pidieron más periódicos. Yo creo que vamos a hacer un gran trabajo, hasta ahora nos ha ido muy bien y esto es lo que queremos. Que esto no es cualquier cosa, es la verraquera que no se ha visto nunca en el municipio de Palmira ni en Colombia. Y dejamos a Palmira, al Valle de Colombia, en un punto muy alto que sí podemos organizar estos grandes eventos cuando estamos unidos. Bueno, muchas gracias. Todos al colegio. Es una campaña que estamos promoviendo desde la Secretaría de Educación, para que ningún niño se quede por fuera de la institución educativa. Todos deben estar estudiando, es lo mejor para el futuro de Palmira del Valle de Colombia. Ayúdenos a detectar dónde hay algún niño por fuera de las aulas. Indíquenos, nosotros vamos con el COPE, el Comité Operativo de Permanencia Escolar, con funcionarios de la Secretaría. Hablamos con los padres de familia, hablamos con el niño y logramos que él vuelva otra vez a las aulas. Es gratuito, hay gratuidad. Tenemos desayunos escolares, tenemos almuerzos para jornada única, tenemos transporte escolar gratis. Les pagamos las pólizas y vamos a entregar mochilas. O sea, estamos dando todas las garantías para que los niños permanezcan en las aulas y no permanezcan por fuera del estudio. Cisas por Palmira, vale la pena educar. ¡Salsa! 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 Amigos, amigas, nuestros siguientes invitados son Leonor Pérez y Gerardo Potes, 20 años de la Casa de Títeres. Leonor, ¿cómo está? Bienvenida a Debates. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Gerardo Potes? Títeres a la lata, ¿cómo le va? 20 años no son nada, ¿no? Oh, 20 años, 20 años para nosotros ha sido muchísimo camello, muchísimo trabajo. Hoy, por ejemplo, ha sido un día de mucho trabajo, estoy desde las 5 de la mañana, estamos montando una exposición en un centro comercial acá en el sur. ¿En cuál centro comercial? En Premier. Ok. Entonces, tenemos una exposición allí bonita que va a estar todo el mes de abril, hace parte de la programación del Festival Internacional de Títeres que también estamos organizando a partir del 20 de abril. Bueno, 20 años. ¿Cómo surgió la idea de la Casa de los Títeres, Leonor? Uy, por la necesidad de brindarle, no solamente a los niños y a las niñas, sino a la familia caleña y vallecaucana. Un espacio para recrearse inteligentemente y a partir de un bello arte como es el de los títeres, un arte que de alguna manera ha sido por debajeado, visto como un arte menor. Pero lo que hemos hecho a lo largo de estos 20 años es dimensionarlo y mostrarle a la ciudad que no solamente es una opción importante, inteligente, interesante, bella, tierna, alegre para los niños y las niñas, sino para la familia en general. Gerardo, ¿se vive de los títeres? Ha sido muy difícil. Nosotros en este momento estamos viviendo de los títeres. O sea, yo era profesor, director de área de arte de un colegio, un colegio hebreo de Cali que ya no existe. Tuve como 7, 8 años allí. Una experiencia muy bonita con esa comunidad de niños y de jóvenes. Y decidimos un día, vamos a lanzarnos al vacío y vamos a trabajar fuerte para, digamos, vivir de los títeres. Y lo empezamos a hacer y de verdad, con mucho trabajo, con mucha constancia, lo logramos. Este es el momento, los 20 años de la Casa de los Títeres y 36 años del Pequeño Teatro Muñecos, porque es el grupo nuestro, nace en el año de 1982. La Casa de los Títeres es, digamos, el espacio que nos lanza en la ciudad, nos genera un reconocimiento, le damos una identidad a los títeres en esa casa. Pero allí mismo nosotros empezamos a hacer un trabajo de creación y de abrir la casa al público. Y llegó mucho público, como llega ahora a las temporadas y a los festivales. Pero es difícil, pero si se trabaja, se puede hacer. La Casa de los Títeres, ¿dónde está ubicada? Está ubicada en el barrio San Antonio, un barrio cultural, reconocido por su bella arquitectura, donde hay muchos espacios artísticos. Y estamos en la carrera novena, número 455. ¿El apoyo del Estado, del sector privado, siempre ha estado allí o con las uñas ustedes trabajan? Bueno, el Estado tiene unas formas de apoyar, pero digamos hoy en día se han vuelto como loterías, porque son proyectos que presentas y tienes que concursar y los recursos son mínimos. Y la cantidad de propuestas artísticas que hay en la ciudad y en el país son muchísimas. O sea, que hay mucha necesidad de apoyo para la creación. Nosotros con mucho trabajo hemos logrado un reconocimiento. Pero en este mismo momento nosotros empezamos el Festival Internacional el 20 de abril. Y este es el momento que nosotros no tenemos el recurso, que nos lo ganamos con trabajo hace muchos años de la Secretaría de Cultura del municipio. O sea, en ese sentido se ha generado el problema de las elecciones, el problema de la ley de garantías, una tramitología. Mire, en el país hay corrupción, pero los menos corruptos en este país somos nosotros los artistas. Nosotros trabajamos muchísimo por la comunidad, somos creadores, vivimos soñando para la comunidad. Y pareciera que los administradores públicos no lo entendieran. Yo creo que allí hace falta corazones sensibles en la administración pública, sobre todo en cultura. Necesitamos no administradores de empresa, no técnicos, sino artistas, gente que conozca el universo de la cultura, que conozca el arte para que entienda cuál es su realidad y cuáles son sus verdades necesidades. Esta es una manera de hacerle un reclamo, aprovechando la cortesía y el apoyo de ustedes, para decirle a la Secretaría de Cultura, mire, tenemos un festival que está completamente montado y es el 20 de abril que lo empezamos y en este momento no hemos podido imprimir un volante, un pendón, nada. Porque la Secretaría nos tiene en ese trámite de que nos tienen la idea, parados, que si no hay un contrato firmado no podemos hacer ningún gasto, porque luego no lo vamos a poder justificar con facturas, con fechas anteriores. Ellos no lo van a admitir. Y yo le pido a la doctora Luz Adriana Betancourt que entienda que este festival es una necesidad de la ciudad, que es una necesidad creada desde nosotros los artistas para la ciudad de Cali, que el gran beneficiado es la comunidad caleña, la familia caleña. Por favor, sea más generosa con nosotros como titiriteros, que solo sabemos hacer ternura, alegría, magia y títeres para la ciudad. ¿Cuánto cuesta el festival? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto de Festivales 2018. El Proyecto de Festivales cuesta más o menos 450 millones de pesos. Ya me estoy perdiendo hasta la noción de las cantidades. Bueno, ya empecé a quitarle los ceros a las cantidades. Y son 450 millones de pesos que cuesta hacer el Proyecto de Festivales de abril y el de octubre. Pero lo que nosotros recibimos de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura es muy poco. Realmente, quienes apoyan el festival son las instituciones, sobre todo los medios de comunicación que nos apoyan muchísimo. Algunas instituciones pequeñas de la ciudad, trueques que hacemos con los hoteles, con los albergues del barrio, con los restaurantes. Pero el gran, digamos, el que patrocina, el que aporta, es el público. Digamos, la Casa de los Títeres es un sueño de unos artistas independientes que el público de la ciudad de Cali generosamente lo ha hecho realidad. ¿Aportar algo de la inquietud o la queja que tiene Gerardo? Pues no, ya todo está dicho. Estamos sí pendientes de que entren esos dineros y, como nosotros decimos, si están los dineros, importantísimo para el festival. Pero si no está, ya estamos comprometidos con la ciudad. Ya la gente sabe que hay un festival y lo vamos a hacer. ¿Quiénes vienen al festival? Así que vemos hasta el robote. Pero no solamente el público, tenemos unos artistas internacionales ya comprometidos con ellos. Vienen dos grupos de Brasil, viene un grupo de Argentina, viene un grupo de Italia, un espectáculo de teatro El Pie precioso que no se ha visto en Colombia. Viene un grupo de marionetistas españoles, viene también un grupo de Paraguay, viene un grupo de México y tenemos tres grupos colombianos. O sea que tenemos una serie de grupos y de artistas y de títeres, porque ya están casi que queriéndose venir para Cali al festival, los títeres y los titiriteros, esperando que la Secretaría de Cultura nos diga, vea, aquí está el recurso, ustedes se lo han ganado, aquí está. Háganle este, cúmplanle este sueño a la ciudad. Bueno, Leonor Pérez y Gerardo Potes, soñar no cuesta nada, buena suerte, éxitos con el Festival Internacional de Títeres. Soñar no cuesta nada y dicen que 20 años no es nada, pero se dice muy fácil, pero son muchos años y es una trayectoria en la cual nosotros hemos logrado generar en el público de la ciudad de Cali una necesidad ya. Nosotros en enero tenemos que estar abriendo rapidito porque el público empieza a llamar, bueno, ¿cuándo abren? ¿cuándo empieza la programación? Ya es una necesidad que nuestro público tiene y para nosotros eso es muy importante. Es un compromiso con la ciudad porque nosotros nos soñamos este proyecto para nosotros como artistas y se lo abrimos al público y ya no podemos quitárselo, ya la gente nos reclama, ya la gente nos insiste, nos dice, o sea que algo que soñamos para nosotros que es de la ciudad y que ellos nos generaron la posibilidad de que la Casa de los Títeres, ese espacio sea nuestro como institución y que es de ellos, no lo podemos dejar cerrado. O sea, nosotros, mire, le voy a decir una cosa, con esto de la Secretaría, nuestra preocupación es muy grande, pero nuestro deseo de luchar por ese proyecto es muy grande. Si nosotros tenemos que hacer una quema de títeres masivamente, invitar a los vecinos del barrio, a la ciudad de Cali, a los medios de comunicación, lo vamos a hacer porque es que vea, hay algo que nosotros debemos hacer como artistas y es hacernos respetar. Y nos tienen que respetar porque es mucho trabajo el que nosotros hemos hecho. Mire, dale un espacio a la familia, a los niños y a los niñas que no tienen, los niños únicamente tienen un sábado, un domingo, centros comerciales. No tiene nada más en la ciudad, o sea que la Casa de los Títeres es un pequeño oasis donde la gente puede disfrutar del arte, de los títeres. Entonces, nosotros tenemos el derecho a soñarnos este proyecto, pero también tenemos el derecho a soñarnos y a pelearnos este sueño. Mucha suerte, Gerardo Potes y Leonor Díaz. Leonor, Amelia Pérez. Leonor, Amelia Pérez y Gerardo Potes. ¡Vivan los títeres! Director de la Casa de los Títeres 20 años. En segundo volvemos con PNL, Programación Neurolingüística. Estos serán segundos. Hoy es un día muy especial para el municipio de Palmira. Estamos en Rosso Valle. La jornada de apoyo al desarrollo organizada por la Fuerza Aérea, la Alcaldía de Palmira, la gestora social y la comunidad, la Comuna 8, vinculados con todos los servicios de salud. Y los más beneficiados fueron la comunidad, que recibieron todas clases de servicios médicos gratuitos. Y esto es muy satisfactorio, ya lo pidieron más periódicos. Yo creo que vamos a hacer un gran trabajo, hasta ahora nos ha ido muy bien y esto es lo que queremos. Que esto no es cualquier cosa, es la verraquera que no se ha visto nunca en el municipio de Palmira ni en Colombia. Y dejamos a Palmira, el Valle de Colombia, en un punto muy alto que sí podemos organizar estos grandes eventos cuando estamos unidos. Bueno, muchas gracias. Cisas, por Palmira vale la pena. Todos al colegio. Es una campaña que estamos promoviendo desde la Secretaría de Educación, para que ningún niño se quede por fuera de la institución educativa. Todos deben estar estudiando, es lo mejor para el futuro de Palmira, del Valle de Colombia. Ayúdenos a detectar dónde hay algún niño por fuera de las aulas. Indíquenos, nosotros vamos con el COPE, el Comité Operativo de Permanencia Escolar, con funcionarios de la Secretaría. Hablamos con los padres de familia, hablamos con el niño y logramos que él vuelva otra vez a las aulas. Es gratuito, hay gratuidad. Tenemos desayunos escolares, tenemos almuerzos para jornada única, tenemos transporte escolar gratis. Les pagamos las pólizas y vamos a entregar mochilas. O sea, estamos dando todas las garantías para que los niños permanezcan en las aulas y no permanezcan por fuera del estudio. Cisas, por Palmira, vale la pena educar. ¡Salsa! ¡No, no, 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 no me trates así! ¡Ánivelme, caballero! ¡No me da quifes a mí! ¡No, no, 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 no me trates así! ¡Que me diga, pero diga que también yo soy humano! ¡Y dijo aquí donde nací! ¡No, no, 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 no me trates así! ¡Déjame, mí, déjame, mi caballero! ¡Pero qué va, tú no me engañas! ¡No, no, 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 no me trates así! ¡Suscríbete al canal! En nuestro set se encuentra el argentino David López. Nos va a hablar de programación neurolingüística. Hola David, bienvenido a los debates. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás Oscar? Bueno, perfecto. Realmente contento de estar acá en este programa, de poder transmitir lo que es la programación neurolingüística y lo que hacemos con la Academia Hispana de PNL acá en Cali, Colombia. De hecho, si me permitís comentarte brevemente, hace poco tuve una conferencia muy poderosa, muy desafiante, se puede decir, para personas que se querían suicidar por el tema de las deudas gota a gota. Fue una conferencia bastante interesante porque las personas se notaba la baja energía, se notaba cómo estaban preocupadas, fueras, estaban literalmente fuera del salón. O sea, estaban pensando en otra cosa. Y fue un desafío traerlas primero que nada a lo que es el salón. Segundo, poder en una conferencia de una sola hora aportarles un grano de arena para que esas personas empiecen a pensar diferentes y en esa misma situación empiecen a tener otros resultados. Fue muy interesante, muy linda experiencia y eso se puede hacer con la programación neurolingüística. Literalmente, desde que estoy haciendo PNL, programación neurolingüística, he sentido que rescaté o mejoré muchísimas, muchísimas vidas muy rápidamente. ¿Quién es David López? David López. David López es un conferencista internacional, escritor. En el 2016 publicó un libro que se llama El Aprendiz, el poder del desarrollo personal. En Amazon salió bestseller. Muy contento con los resultados porque se vendió en literalmente todo el mundo. Y estudié locución, soy locutor nacional en Argentina, y teatro. Esas dos carreras, paradójicamente, me permitieron que la conferencia o la comunicación, lo que quiero transmitir a las personas, sea algo mucho más sencillo de hacer, más ameno. Porque ya forma parte de mí lo que es la locución, lo que es el teatro. Entonces, lo que hago es transmitirlo con esas herramientas que ya son mías. Eso que transmite, ¿a dónde llega? Eso llega a las personas que quieren mejorar. En programación neurolingüística se dice algo sencillo y sumamente poderoso. Que es trabajar con quien levanta la mano. Porque la persona, por ahí, tenemos seres queridos a los cuales lo queremos ayudar. Tenemos seres queridos a los cuales decimos, yo tengo lo que vos necesitás, yo tengo lo que a vos te hace falta. Yo sé cómo ayudarte. No, no, pero no quiero, yo estoy bien, quiero... Mil cuentos más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la programación neurolingüística en tu vida, y tenés las técnicas y herramientas para mejorar la vida de los demás, vos al prestarle atención a esa única persona que no levantó la mano, hay cientos de miles de personas que están levantando la mano y vos no le estás tu atención. Y esas personas que levantan la mano van a ser las personas que realmente cambian, que realmente están dispuestas a dar un paso fuera de su zona de confort y hacer algo diferente para mejorar su vida. Porque el que hace siempre lo mismo, ¿qué pasa? Obtiene los mismos resultados. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, en eso nos basamos. Y de hecho, organizamos hace unos días una conferencia que se va a dar el día de mañana, que es exclusivamente para emprendedores. Surgió de la idea de esta conferencia de personas que se querían suicidar por el tema del gota a gota. Y dije, yo sé que se puede cambiar esto. Yo sé que esto se puede modificar. ¿Cómo? Es muy sencillo cómo funciona la PNL, la programación neurolingüística. Comenzamos en el pensar. Es el ser. Todo lo que nosotros pensamos, los pensamientos son impulsos eléctricos que se transmiten por lo que son el sistema nervioso. En el sistema nervioso se genera una emoción. Esa emoción te hace actuar de cierta forma. Y cuando actúas de cierta forma, tenés un resultado que es el correlativo a esa emoción. Si modificas el pensamiento, modificas lo que es el resultado. Lo que hace la programación neurolingüística es modificar la estructura del pensamiento. Todos los seres humanos tienen un sistema de creencias. Yo puedo ver una misma cosa que la estás viendo vos. Pero yo puedo pensar y hacer una representación de esa realidad totalmente diferente de la que haces vos. Si quieren, ahora mismo hacemos un ejercicio simple para demostrarte esto. ¿Te parece? Perfecto. Yo quiero que todos los que estén ahora mismo en sus casas, incluido vos, quiero que miren en sus cuartos, en la sala en donde están en este momento, a su alrededor y busquen en cuatro segundos. Nada más. Quiero que busquen todo lo que haya de color rojo. Quiero que lo busquen y lo guarden ahora. Búsquenlo, búsquenlo todos, que lo busquen y lo guarden en su mente. Y ahora que cierren los ojos. Y ahora, si es que estás en un lugar que no frecuentás mucho, quiero que me digas cuántas cosas de color azul viste. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa generalmente? ¿Qué seguramente te pasó a ti que estás viendo este programa? Que seguramente todas las cosas rojas resaltaron. ¿Pero qué pasaron con las azules? Lamentablemente, se opacaron al prestarle tu solo atención a las cosas rojas. ¿Cuántas veces estamos en una situación en la que solo vemos rojo? Y no sabemos que en esa misma situación también hay colores azules. Ese es un ejemplo muy sencillo, muy corto, de cómo funciona la programación neuro... En realidad, de cómo funciona la mente y cómo la PNL puede hacer que no solamente veas el rojo, sino que veas el azul. Y cuando ves el azul, que es lo que vamos a hacer mañana en la conferencia para emprendedores, vamos a hacer que las personas que realmente quieran hacer algo nuevo, que quieran sacar un negocio a flote, que quieran mejorar su economía personal, no solamente vean rojo en su situación actual o en los desafíos que te presenta, ir hacia donde quieres ir, ir hacia el resultado, sino que vean también las cosas azules, que vean también las oportunidades dentro de esa adversidad. Ya lo dijo Winston Churchill. Winston Churchill dice, la persona pesimista ve una adversidad en cada oportunidad, pero una persona positiva ve una oportunidad en cada adversidad. Es solamente un punto de vista. La conferencia es este jueves 5 de abril, en la calle Quinta, número 66B67, a partir de las 7 p.m. sector Capitolio. Es por aquí, por el sur de la ciudad. Exacto. Reitero, calle Quinta, número 66B67, a partir de las 7 p.m. este jueves 5 de abril. La conferencia es el sector conocido como el Capitolio, con David López, Master Coach Internacional de la Academia Hispana de Programación Neurolingüística. Exactamente. Master Coach de Programación Neurolingüística, y ahí lo que vamos a hacer son diversas técnicas de programación neurolingüística en vivo para que las personas que vayan literalmente salgan de otra forma. Las personas que vayan van a pensar de manera diferente. Entonces, de esa manera, vamos a empezar a modificar los resultados de los emprendedores de Cali. Y, de hecho, tenemos un programa mucho más poderoso que se llama Mejora a tu Persona, que son 8 horas intensas de 6-7 coach internacionalmente certificados en la Academia Hispana de PNL que hacen que les aplican técnicas de programación neurolingüística para sacar todo lo que no sirve de la mente, las malas creencias, y colocar metaprogramas, programas mentales, que sirven al resultado que quiere lograr esa persona. Eso se puede hacer en cuestión de horas. Y modifica esa condición mental de por vida. David, éxitos. Muy buena suerte. Muchísimas gracias. ¿Radicado en Cali? Estoy radicado en Cali ahora. Es por eso que tengo el número. No sé si quieren que lo pase para las personas que están interesadas. Sí, por favor. Perfecto. El número es 311-355-1427. 311-355-1427. Los espero mañana en el Capitolio que queda prácticamente al lado de Premier Limonard para que se ubiquen un poquito. ¿Contento en la ciudad? Espectacular. La gente maravillosa. El swim que tienen todavía, no lo saco, la salsa. Así que me están enseñando un poquito eso. Estoy teniendo clases con una amiga de salsa, así que bueno, ya a salir a bailar. Todavía no conozco la noche caleña. Vamos a ver qué tal. Perfecto. David López, argentino, radicado en Cali, experto en programación neurolingüística. Hasta otra oportunidad y buena suerte con el evento. Muchísimas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar del otro lado. Amigos, amigas, Debate regresa el próximo miércoles a las 6.30 pm. Hasta entonces. ¡Gracias!